¡Aplausos! Ahora ves que triunfando estoy Y a mis pies tendrás que rendir El mundo marcha a mi favor, a mi favor Y ahora yo, ocupo tu lugar Y ahora yo, soy la atracción El mundo marcha a mi favor Y ahora yo, arriba el rey no Suena música, luz y acción El mundo marcha a mi favor, a mi favor Sabor, chica En tu sitio ahora estoy Y contigo acabaré Y a nadie nos te da Un día así en la oscuridad Y ahora yo, ocupo tu lugar Y ahora yo, soy la atracción El mundo marcha a mi favor Y ahora yo, arriba el telón Suena música, luz y acción El mundo marcha a mi favor, a mi favor Y ahora yo, ocupo tu lugar Y ahora yo, soy la atracción El mundo marcha a mi favor Y ahora yo, arriba el telón Suena música, luz y acción El mundo marcha a mi favor, a mi favor Entiende, la mejor soy yo Gracias, gracias querido público Los conozco, los amo Los amo, los amo Gracias mi público Ustedes son los que me han dado el éxito que tengo Gracias Gracias a ustedes, soy la gran Sandy Sandy, la única Sandy la mejor Gracias Gracias Te perdono Sandy Te perdono porque Porque tú no sabías lo que hacías Gracias, los amo Te dejas Gracias, Rene Gracias, Rene Hasta luego Gracias Rene Rene Cheyenne, ¿qué haces aquí? Nos quedamos de ver en el aeropuerto Tengo que hablar contigo ¿Pasa algo, Cheyenne? He pensado mucho en lo nuestro He pensado mucho en algo que debí haberte dicho ¿Qué cosa? Cuando estabas inconsciente porque Santiago te había tratado de buscar Pronunciaste un nombre Yo sé que es lo que estaba pasando por tu mente en esos momentos Yo... Yo sé que esa experiencia Te hizo entender al fin Quién era el hombre que realmente amas Pronunciaste el nombre de Eduardo Eduardo, Rene El hombre que realmente amas No... No es cierto lo que me dijiste cuando Estaba a punto de morir, ¿verdad? Bueno, Chucho, ya No, no Me lo dijiste porque Yo te supliqué que lo hicieras Me lo dijiste porque pensaba que Que yo verdaderamente iba a morir Pero no era verdad No pensaba mucho, Rene No era verdad que me amabas No es verdad que me amas Mira, mira, Chayen, yo... No, no, no No hables, Rene No hagas este momento más difícil Vine a decirte que... Que para mí lo más importante es tu felicidad Y tu felicidad está... Al lado de Eduardo No, yo no podría vivir el resto de mi vida a tu lado Con... Con la idea de que en realidad amas a otro No es con Lalo, Rene Tú... Habla con él Explícale todo y... Y quiero que sepa que para mí lo más importante es que... Que sea feliz Yo... Me voy a hacer a un lado Pero quiero que sepa que... Que siempre podrás contar conmigo Perdóname, Chayen No, no Si no hay nada de qué perdonarte Te oímos momentos... Maravillosos Instantes Imágenes Sonidos que nunca voy a olvidar Mi única satisfacción Va a hacer que tú seas feliz Prométemelo Prométeme que... Que vas a ser feliz al lado que... Del hombre que realmente amas Te lo prometo Y mil gracias, Chayen Siempre estaré ahí Para ti, Rene No lo olvides Chayen 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 Y algún día Haremos nuestro concierto en Madrid ¿Estás seguro de que hoy llega, Matador? Yo lo único que le pido a Dios es... No quedarme ciego ¡Te estoy preguntando si hoy llega! ¡Pues chanzón! Yo creo que sí Eso dijo la tira Ya no debe tardar Esta es la hora en que traen a los nuevos Al hotel deluxe Pero como seguían en el hospital ¿Quién sabe si lo traigan hoy? ¿Qué tal, Jey? ¡Aquí! ¡Hasta donde yo supe lo traen, jefe! ¡Pues no!